Pareces tarde dormido, automita, automita Una nueva autopista, y a mí deja más tarde, ya no más fue Mi tierra es imposible, y no canto en su tapa Y no olvidar a mí, y viva la marchandera Vamos a tomen, vamos a tomen Pero mira la autopista, que me ponen los billones Y no canto en su tapa Pero mira la autopista, que me ponen los billones Hoy me mando gasolina aquí, me siento y no me pago La autopista me tiene a correr, por el largo de los cielos Y yo canto en su tapa, y no olvidar a mí Y viva la marchandera, vamos a tomen, vamos a tomen La autopista me tiene a correr, y no cuanta ¡No, no, 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 no! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!